Una jornada en la que se va a votar por los directores sociales del organismo, del Banco de Previsión Social, por los tres órdenes, el de empresarios, trabajadores y el de los jubilados. Una lección de la que se habló mucho en esta oportunidad, porque coincide con la final de la Copa Libertadores, ya hemos comentado en profundidad este tema, que terminó finalmente con una ley para concretar una excepción en cuanto a la veda alcohólica, para que no afecte precisamente a los miles de visitantes que han llegado a nuestro país para participar de la final en el centenario entre Palmeiras y Flamengo. Y bueno, este domingo entre las 8 y las 19.30 se van a desarrollar estas elecciones de los representantes sociales en el BPS. Se va a elegir, como mencionaba, a un representante por cada uno de los órdenes, trabajadores activos, o sea, trabajadores activos, los que están en actividad, empresas contribuyentes y los jubilados y pensionistas, los cuales se van a sumar a los cuatro directores que fueron designados por el Poder Ejecutivo Convenia del Senado. Las elecciones son obligatorias, salvo para personas mayores de 75 años, cumplidos al 28 de noviembre de 2021, jornada en la que se realiza la instancia electoral, y beneficiarios de prestaciones por incapacidad del BPS, esas son las excepciones, o que uno no esté en el país en el momento, después tiene que, obviamente, ante la Corte Electoral, justificar que no se encontraba para poder realizar su voto. Bueno, y como son, justamente, obligatorias, ¿quiénes tienen que votar sí o sí, o, en su defecto, pagar la multa? Bueno, los trabajadores con actividad al 28 de febrero del año 2021, los jubilados o pensionistas y los representantes de las empresas contribuyentes con cualquier tipo de aportación que estén inscritas en el BPS al 28 de febrero de este año, o sea, si hasta el 28 de febrero de este año estuviste inscrito en alguna de estas cuestiones, por supuesto, al día, en el pago de las obligaciones, tenés que votar este domingo. En el caso de las empresas, todas las empresas, cualquiera sea su naturaleza, su forma de constitución, tienen, al igual que las unipersonales, un solo voto y un solo representante por elector, las personas jurídicas y las empresas pluripersonales tienen que hacerse representar por un apoderado, este poder va a tener validez para todos los actos eleccionarios del BPS hasta su efectiva revocación. Hay cerca de 1.800.000 personas habilitadas para votar, se dividen en 1.037.000 y un poquito más por el orden de activos los trabajadores, 572.385 por los pasivos y 162.893 empresas constituyentes. Tienen que llevar la credencial, así que es importante. Y así, fíjense porque los trabajadores hay algunos que tienen que votar en dos órdenes, trabajadores y empresarios. O sea, unipersonales. Si sos dependiente de una empresa y además facturás por otra parte, tenés que votar dos veces y a veces en dos lugares distintos, o sea que revisen los padrones porque es bastante frecuente. Eso te salta cuando vos entras en la página que ahora les decimos y pones tu credencial. Ahí está. Interesante este dato de que hay 162.893 empresas habilitadas para votar porque en realidad la enorme mayoría son unipersonales de trabajadores, digamos, que no, es decir, me parece que acá hay una, muchas veces se recurre a ese sistema para contratar trabajadores, pero supuestamente es un representante del orden empresarial que en el fondo representa una especie de cosa mixta en la cual en realidad para mí es como casi un representante de algunos de los trabajadores. En realidad es un trabajador. En realidad es un trabajador porque de cuántas empresas de las 162.000 serán verdaderamente empresas, por lo menos medianas para arriba. Debe haber un porcentaje enorme de unipersonales para votar en ese orden, que es el orden donde voy a votar yo. ¿Quiénes están exceptuados de votar? ¿Seguimos con eso? No votan los contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, titulares, usuarios de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción. Esos están exceptuados de votar, o sea, empleadores de servicio doméstico y gente que haya abierto una cuenta en BPS porque es titular de una obra de construcción no está obligado a votar. Para confirmar si uno está habilitado o no está habilitado, puede buscarse en el padrón electoral que tiene la Corte en su página web, que es www.corteelectoral.gov.uy. Ahí pone la credencial y les va a decir si tienen que votar y dónde tienen que votar. Se puede votar por la credencial o también por la cédula. O sea, se puede buscar por la... Para votar tienen que llevar la credencial, eso sí, como cuando van a votar en el... Ah, perdón, ¿dije se puede votar? No, no, se puede buscar en el buscador, tanto con número de cédula como por de credencial. Sí, así que no se olviden de la credencial porque mucha gente vota en las elecciones nacionales y después la credencial la guarda y ni se acuerda dónde la dejó. Bueno, acá la precisan, es fundamental, así que tienen que llevarla. Y bueno, ahí en la página que les dijo Leo les va a saltar enseguida si tienen que votar solo por un orden, por dos, y como mencionábamos, el lugar en el que lo tienen que hacer porque es la opción que se da por parte de la Corte Electoral. Bueno, ¿cuáles son las sanciones por no votar en estas elecciones que recordemos son obligatorias? Si un trabajador no cumple con la obligación del voto, se le aplicará una multa de una unidad reajustable, es decir, 1.362 pesos. En caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente dice la reglamentación, la multa será el doble, o sea, 2.724 pesos para aquellos trabajadores que sean profesionales o funcionarios públicos. Las sanciones a los jubilados y pensionistas que no voten también será de una UR, una unidad reajustable, 1.362 pesos. Atención, a las empresas que no designen un apoderado o que no concurran a votar, se les aplicará una sanción que va desde las 6 UR a las 20 UR, acá aumenta bastante más, según la cantidad de trabajadores dependientes que tengan, por lo que el valor va desde 8.172 pesos a 27.240 pesos. Esas pueden ser las sanciones si no se vota por parte de los distintos órdenes. Esto es un abuso total para las unipersonales. Empresas que en realidad son un trabajador que son unipersonal, le pongan una multa de 8.000 pesos por no ir a votar a una elección cuya obligatoriedad es muy discutible. Bueno, que está siendo discutida en realidad el tema de la obligatoriedad de las elecciones, de este tipo de elecciones. Bueno, ahora se puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de que no sea obligatoria. Después queda como un poco en el camino, ¿no? Después todo el mundo se olvida, pero cuando llegan estas elecciones... Claro, ahora fue el Partido Independiente que propuso esto. Exactamente. Bueno, pero quienes no puedan ir a votar y tengan justificación, estas son las personas que pueden justificar que no vayan a votar. Por ejemplo, padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida llegar hasta el lugar de votación. También estar imposibilitado por razones de fuerza mayor. Las razones de fuerza mayor tienen que estar establecidas por escrito, con precisión, en qué consiste esta imposibilidad y tiene que tener una prueba documental. También otra posibilidad para justificar el voto es estar fuera del país en el día de la elección o encontrarse domiciliado fuera del departamento en el que debe votar. Las personas que estuvieran habilitadas para sufragar en más de un orden tienen que realizar una justificación por cada orden en que se encuentran. No alcanza con una. Si tenés que votar en dos órdenes, tenés que justificar en los dos órdenes por qué no votaste. Y en todos los casos, las personas tienen que presentar las solicitudes de justificación ante la Corte Electoral antes del 27 de enero. Ahora no más, el mes que viene. Vamos a repasar los candidatos en los cuales se vota. Primero vamos a ir a los candidatos en el orden de los trabajadores. Tenemos dos candidatos, esta vez hay competencia, otra vez ha habido uno solo, que son Ramón Ruiz y Luis Lisboa. Ramón Ruiz es candidato por la lista 11, Luis Lisboa es candidato por la lista 16. Ramón Ruiz es el candidato que propone el PIT-CNT y es quien ya ocupa este cargo de representar a los trabajadores en el BPS, ya que resultó electo en las elecciones pasadas. Propone que la reforma de la seguridad social sea más universal, eliminar el sistema de capitalización individual privado, la SAFAP, y mejorar las jubilaciones mínimas. Lisboa, por otra parte, es un candidato que tiene el apoyo del movimiento Un Sol Uruguay, ya ha participado en las elecciones pasadas en 2016, cuando perdió justamente con Ramón Ruiz. Propone un cambio en el rol del representante de los trabajadores, más contralor en la gestión del BPS, y llevar los planteos de la sociedad civil al directorio del banco. Bueno, vamos ahora al sector de los jubilados, al orden de jubilados y pensionistas. ¿Cuáles son los candidatos para director social de este orden en el BPS? Bueno, hay tres candidatos en esta oportunidad. Sixto Amaro, por la lista 1, Virginia Vaz, por la lista 6, y Héctor Morales, por la lista 2. Amaro lleva dos periodos como representante y pertenece, de hecho fue presidente de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la ONACPU. Una de sus preocupaciones para el próximo periodo es la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. Además quiere apurar, dice, el acceso a la vivienda de los jubilados dentro de los programas del BPS. Vaz es la candidata de Un Sol Uruguay, es de Cerro Largo. Es arquitecta y jubilada de la actividad rural. Ha dicho que su objetivo es acercar el BPS a los jubilados para que dejen de tomarse decisiones sin el conocimiento de la gente y su aprobación. Propone que la gestión del programa de viviendas pase al Ministerio de Vivienda sin quitar el beneficio a jubilados y pensionistas. Por su parte, Héctor Morales es secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Se define como el candidato antisistema y está en contra de la reforma de la Seguridad Social porque quiere derogar las AFAP. Bueno, vamos al orden de los empresarios. Allí hay dos candidatos. Está Marcelo Ríos por la lista 22 y José Pereira por la lista 26. Allí los están viendo. Ríos es el candidato de las principales cámaras empresariales del país que actualmente tiene la representación en el BPS. Propone defender a las empresas formales, combatir la informalidad y conseguir más derechos para los empresarios. Y Pereira es el candidato de un solo Uruguay, el actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y forma parte de la dirección de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. Propone un cambio en los intereses que cobra el BPS a las empresas cuando se atrasan los aportes. Además, que dice que el BPS tiene prestaciones para las que no fue creado como, por ejemplo, el turismo social. Bueno, allí un pantallazo general. Información sobre las elecciones de este próximo domingo 28 de noviembre en el Banco de Previsión Social. Esperemos les haya sido útil y que puedan tener más claro cuál es el aporte de estas elecciones para la sociedad, la necesidad de que vayan a votar, que es un voto obligatorio, y las opciones que se tienen para estas elecciones en los tres distintos órdenes del BPS. Vamos a avanzar ahora en otro tema y hablemos...